Bien, tercer bloque del mostrador, te recuerdo las vías de comunicación, hoy estás participando, si querés, por el sorteo de la camisa de Agustino Cueros, mensaje de texto, TV, espacio, nombre, apellido, tres últimos números del DNI al 7075, en el próximo programa por supuesto elegiremos la identidad del ganador o la ganadora de esta fantástica camisa que siempre Agustino Cueros no cede para los televidentes del mostrador para que cuando vayan a hacer negocios se vean bien como corresponde, bien vestidos y por supuesto también las otras vías de comunicación, la página de Facebook, el mostrador TV, Twitter, el arroba el mostrador 1 y si no el mail, el mostrador arroba guillermogonzalez.info Última parte del programa pero antes presentamos el spot de Cocina de Culturas. Cocina de Culturas, talleres, exposiciones, espectáculos, música, actividades recreativas, bar y resto, Julia Roca 491. Y bien, y como ya es habitual en el tercer bloque del mostrador, tenemos la presencia de nuestro columnista especialista en traernos las novedades del mundo de la tecnología, el ingeniero Claudio Conci, buenas noches y bienvenido. Buenas noches Guillermo, buenas noches audiencias, ¿cómo están ustedes? Si hay un lugar en el mundo de los negocios que sabe detectar al cliente ideal y llevar hacia ahí la tentación de gastar un dinero, esa es la tecnología del software, ¿no? Así es, así es y cada vez nos va sorprendiendo más ahora con toda esta innovación de los juegos virtuales que estamos viendo a través de Facebook y distintas cadenas siendo la señora o la precursora de esto, no sé si recordás Second Life, esta vida que uno llevaba a través de la web, el online. Bueno, ¿qué nos está pareciendo ahora? El gran negocio de juegos virtuales, pero negocio real. Dinero real, digamos, juegos virtuales con dinero real. Exactamente. Una paradoja del mundo de la tecnología. Exactamente, ¿por qué? Porque estos juegos incorporan el concepto de bienes virtuales que en definitiva son objetos imaginarios dentro del juego que uno los va requiriendo para tener mayor puntaje o para pasar de un nivel a otro. Pero, ¿qué pasa? Han encontrado acá una vuelta para que esto sea un excelente negocio. Cuando digo excelente negocio estoy hablando de 2.000, 2.500 millones de dólares. Excelente, en serio. Excelente, en serio. Empresas que se compran con 4 años de antigüedad y desarrolladores se compran en mil millones de dólares. Cifras que hacen temblar a cualquier inversor. ¿Qué pasa? Han encontrado la vuelta para que esta posibilidad de tener, por ejemplo, en un juego de guerra un arma especial, en vez de lograrlo tener con los puntos que nos da la eficacia o la eficiencia que uno juegue, sino directamente compran dólares a través de una tarjeta de crédito. Facebook encontró en esto un gran negocio y para que uno aloje su juego le cobra el 30% del dinero real que este juego retribuye. Recaude. Más o menos se estima que el 5% de los jugadores invierte dinero real en esto y de esa inversión es un promedio de 10 dólares. Lo que pasa es que acá hablamos de cientos, de miles, por no hablar de millones de personas jugando. Esto tiene una etapa negativa a tal punto que Corea ha prohibido esto ya que considera que se quita lo que es lúdico de juego y aparece un negocio con penas terribles, hasta 35.000 euros de pena o 5 años de prisión. Pero volviendo a esto, realmente Second Life, que fue la iniciadora de esto fue la que nos dio el primer paso hace 10 años atrás y ahora nos encontramos con un negocio que se espera que en el 2014 sea de 14.000 millones de dólares. Realmente nos tiene que abrir la cabeza de lo que es los negocios que están detrás de un desarrollo de un software, los nuevos negocios que van apareciendo, que empequeñecen lo que negocios tradicionales que uno ante veía. La verdad es que me deja con la boca abierta y en todo caso no vamos a perder la oportunidad de alguna vez descubrir este cliente ideal y de poder generarle un producto para generar mucho dinero. Para generar mucho dinero, ¿qué han pensado los desarrolladores? En el bucle de compulsión. ¿Qué es un bucle de compulsión? Cuando van viendo el juego, cuando el juego no puede pasar de una etapa a otra, le ofrecen vender algo que le permita. Por ejemplo, en un juego de batalla le ofrecen... Un arma. Un arma especial que destruye todo. Entonces esa forma puede salir. Trabajan con esta parte de bucle de compulsión para poder venderle más. Esto es lo que tenemos que pensar también en nuestro negocio, a ver si tenemos un bucle de compulsión que nos permita motorizar a nuestro cliente. La verdad me gusta porque me hace pensar, técnicamente eso se llama un beneficio. Hay que pensar cómo buscamos beneficio. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Guillermo. Gracias, audiencia. Este invierno se usan los ocres de Punilla o Calamuchita combinados con el azul horizonte detrás de la sierra y altas cumbres. Este invierno se usa Córdoba. Muy bien, señores. A pensar en el bucle de acción o en el beneficio, como decía recién Claudio Consi, que tengamos en nuestro negocio la posibilidad de que nuestros clientes inviertan o gasten más dinero en nuestros comercios. Señores, hemos llegado al final. Te recuerdo, si querés participar, tenés toda la semana para participar del sorteo de la camisa de Agustino Cuero, TV, espacio, nombre, apellido, los tres últimos números del DNI al 7075 y por supuesto la semana que viene estaremos eligiendo el ganador. Y para mí, lo que sería la síntesis del programa de hoy y que en todo caso nos permita reflexionar, como decía el invitado Jorge Parra, la mesura. En un momento de incertidumbre y de dimes y diretes, a veces la mesura es el mejor amigo para afrontar lo que viene. Muchísimas gracias y muy buena semana para todos.